hola hola que tal amigos y amigas un cordial saludo para todos ustedes como siempre yo soy jj comentando este canal recuerden es despachados tu canal favorito así que amigos y amigas espero que me acompañen en este vídeo porque les traigo información bien bacana información de último momento a ustedes que tienen playstation 4 que les gustan las cosas buenas y gratis así que parceritos y parceritas los invito a que tomen asiento que se me pongan bien cómodos para que no se me cansen porque nos vamos con el vídeo bueno parceritos en el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo descargar este juego que están ustedes viendo acá en el fondo en el gameplay de fondo no se requiere playstation plus para poderlo descargar está totalmente gratuito lo incluyeron en la store el día de ayer así que está fresquito parceritos vamos a ver ya mismo cómo descargarnos este juego tipo batalla naval bueno mis amigos estando ya dentro de nuestra cuenta valga recalcar como siempre les he dicho mi cuenta es colombiana yo soy colombiano ya ustedes saben así que mi cuenta también es colombiana nos vamos rápidamente a la store ingresamos con x de nuestro control esperamos a que esto nos cargue nos vamos donde dice gratis por acá en gratis ingresamos vamos donde dice juego gratis y por acá podremos encontrar words of warships legends le damos a x y como ven encontramos el juego en primer lugar en primera posición vamos a darle a x para que nos despliegue pues toda la información y la opción de descarga vamos a leer un poquito de lo que dice aquí disfruta de batalla navales épicas al timón de más de 50 embarcaciones históricas con emocionantes estrategias en combates a tiempo real darle un toque más interesante a tu flota con banderas camuflajes modificaciones comandantes y mucho más juega gratis hoy mismo pantalla 3d con gafas 3d activas compatibles que se venden por separado amigos y amigas necesarias para las funciones en 3d tengo entendido que este juego no requiere suscripción plus para poder jugar online porque si mal no estoy es un juego totalmente online contiene micropagos para que ustedes lo sepan entonces bueno ya ustedes pueden leer esto más detenidamente vamos a descargar a esperar que empiece a descargar y como ven mis amigos ya está descargando vamos rápidamente a ver cuánto pesa esto vámonos a información vamos a desplegar dice que pesa casi 15 gigas en mi caso se demora 75 minutos para descargar este juego completo ya pues como siempre ustedes saben el juego se les va a demorar dependiendo de la velocidad de internet que ustedes tengan bueno amigos ya saben entonces cómo descargar este juego y vamos a ver si se necesita o no se necesita contar con suscripción plus para jugar este juego parceritos un tático bien importante es que no se necesita tener suscripción playstation plus para poder jugar world of warships legends ahí les dejo pues el dato parceros bueno parceritos y parceritas hasta aquí el vídeo del día de hoy ya saben si les gustó vamos a darle duro a ese botón de like parceros vamos a darle como a rata coja ese botón de like compartan este vídeo en sus redes sociales con raymundo y todo el mundo participen con sus comentarios que son muy pero muy importantes para el canal estaré dando respuesta a todos y cada uno de ellos la invitación a aquellas personas que aún no están suscritas al canal es que se unan a esta gran familia de despachados con su suscripción no olvides amigo amiga activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada nada del contenido del canal bueno parceritos y parceritas muchas gracias por ver el vídeo por acompañarme en este vídeo como siempre la invitación a que nos veamos en uno próximo por donde más si no es aquí en despachados chao chao se cuidan